Bueno, seguimos acá en el hotel de Montmorenze y estamos a la hora de comer. Aquí están llegando los platos de comida y aquí viene el mío. Esto es una pierna de pato. Esto es un pescado blanco. Lo que tiene Manuel, ¿qué cosa es? Fide Mignon. Es un bistec triple A. Papu lo que tiene aquí es espagueti. Y Dani, ¿cuál es tu plato? ¿Pate? ¿Cuál es el pato? ¿Eh? No sepa patito en Canadá. ¿Qué cosa es? Dale, come. ¿Qué cosa es el papa? Que no me acuerdo. Bueno, ese plato es una cosa rara. Por si ustedes vienen aquí y les gusta la comida de alta calidad, les recomiendo que vayan a este restaurante. Pero tienen que saber que el restaurante de alta calidad es caro. Si no, también en los alrededores pueden pedir la comida que ustedes quieran. Esto está bueno. Es mi cumpleaños y la vamos a celebrar y la vamos a pasar buena. Así que la pasen bien donde quiera que estén. Somos Cheche Travel. Muchísimas gracias por ver nuestro video. Es un restaurante fino, de comida francesa, donde es un poco caro, diferente a lo normal. Pero bueno, se pasa bien y la comida tiene buen sabor y es bastante rica. Así que como ustedes hasta ahora sabemos que se vive una sola vez en la vida, ¿por qué no aprovechar y darse el gusto? Hoy me tocó a mí. Era mi cumpleaños y quisimos pasarla bien acá en familia. Así que estamos en zona. Mantente. No te vayas. Oye, ¿dónde tú vas? Bueno, y esto fue lo que costó la cena en el día de hoy. 222,43 dólares. Este es el restaurante en Los Berrios Morensi, en El Oretite, en el barrio o en la Municipalidad de San Hipólito. Espero que les haya gustado el día de hoy. Nos vemos pronto. Un abrazo. Saludos, amigos. Hasta luego. Soy Cheche Travel. ¡Bravo!